El desarrollo patagónico, por las características que tiene Patagonia, por el potencial que todavía tiene, lamentablemente seguimos teniendo todavía mucho futuro, lo cual por supuesto podría interpretarse de varias maneras, es imposible pensarlo sin la inversión pública. El ferrocarril fue inversión pública, YPF en su momento fue inversión pública hasta que tuvo la madurez necesaria para que se desarrolle un mercado y lo mismo ocurre en este caso. La inversión pública como motor del desarrollo, es decir, la inversión pública como inversión, no como gasto, sino como inversión sustentable que agrega valor a lo largo del tiempo. Eso es el sector nuclear en la Argentina. Por acá está Horacio Osuna, ustedes saben muy bien, es una empresa rionegrina, una empresa que exporta tecnología y cuando uno dice exporta tecnología tiene que ser muy claro que es una de las pocas empresas en el mundo que exporta reactores de investigación. Eso es posible por todo lo que se hizo en el pasado, digamos, porque el sector nuclear argentino se desarrolló en 70 años con mucha coherencia intertemporal y eso significó que la Argentina construyó, no de un commodity, no de un recurso natural, sino del conocimiento, un valor que hoy es un capital que la Argentina tiene en el mundo. Por otra parte, estamos hablando aquí de generación de energía eléctrica. Este gobierno, por decisión del presidente y ejecutado por el ministro de Energía, ha tomado la decisión de apostar a una matriz energética diversificada. Una de las decisiones que se toma es apostar fuertemente al desarrollo de energías renovables. Ustedes saben que estamos teniendo bastante éxito en ese sentido y hay mucha inversión. La energía renovable es una energía que es medio paradójico que la Argentina no la hubiera desarrollado teniendo la radiación solar que tiene y teniendo los vientos que tiene, sobre todo en el sur. La energía renovable es una energía limpia, limpio significa no emite gas de efecto invernadero, intermitente. Es decir, tenemos energía cuando tenemos sol, cuando tenemos vientos. Si nosotros pensamos que necesitamos tener eficientemente una matriz diversificada, un gran socio para la energía renovable es la energía nuclear, porque la energía nuclear también es limpia, en el sentido que tampoco genera gas de efecto invernadero, es decir, que tampoco contamina en el sentido de emitir gases contaminantes a la atmósfera y está en la base. Es decir, es gauchita, por decirlo de alguna manera. Está más o menos las 24 horas del día a los 365 días del año. Con las paradas programadas, que en general además tenemos la ventaja de que son programadas, es decir, que no las hacemos en el verano muy caliente ni en el invierno muy frío, en general. Y eso implica entonces, sumado a la energía eléctrica y por supuesto a la energía basada en gas, que la Argentina es un país con gas, que si hacemos las cosas bien vamos a poder volver a tenerlo. Tenemos una matriz energética diversificada de diversas fuentes que esperamos que para el 2025, para el 2030, además crezca mucho el peso de las energías limpias, de las energías que no emiten gases de efecto invernadero, entre los cuales, insisto, se encuentra la energía nuclear. Entonces, como parte de esta hoja de ruta que tenemos, nosotros apostamos al crecimiento de la energía nuclear. Este es el punto de partida. Es decir, a tratar de aspirar como objetivo a tener en los próximos años un 20% de la matriz renovable y un 10% nuclear. Esa es la primera decisión que nosotros tomamos, por eso tomamos la decisión de con algunos cambios importantes, digamos, al proyecto y al contrato, sobre todo, continuar con la expansión. El desarrollo nuclear argentino ha sido y sigue siendo una política de Estado, es bueno tenerlas cada tanto, a los países les va mejor cuando tienen políticas coherentes en el tiempo. Y en ese sentido, nosotros apostamos con los cambios que nos pareció razonable hacer, con cambios que vuelven el proyecto mucho más beneficioso para nuestro país, más eficiente, etcétera, pero continuar con el desarrollo nuclear. En ese marco, nosotros hemos, digamos, estamos negociando y hemos firmado ya la parte principal, digamos, general de un contrato con una empresa socia china para construir dos centrales. Una, que ya tiene un nombre Atucha III, en la zona de Lima, y la otra luego de un extenso trabajo previo en la provincia de Río Negro. La decisión era hacerla en una zona que tuviera, digamos, condiciones muy particulares de las que se encuentran en la Patagonia, tampoco en la Patagonia tan extrema en el sur, por la distancia con los centros urbanos, que al mismo tiempo tuviera una fuente de agua fría importante, y en ese sentido hacer centrales nucleares en la costa atlántica, teniendo nosotros tantos kilómetros de costa atlántica, y con esto creo que algo estoy adelantando, ¿no?, de información, pero la costa atlántica es muy atractiva para nosotros, en ese sentido. Y entonces la provincia de Río Negro aparecía como una provincia interesante. Le fuimos con los primeros datos en la mano, con la propuesta al gobierno de la provincia, el gobierno de la provincia dijo, no se opuso, le pareció interesante que siguiéramos trabajando y seguimos trabajando. Hay un estudio técnico preliminar ya realizado, estudiando un poco algunos sitios de la provincia, y en ese sentido nos permite afirmar que seguramente la central nuclear se empezará a construir en algún lugar de la costa atlántica dentro de la provincia de Río Negro. Porque tenemos una fuente de agua fría muy importante. Ustedes vieron que en las centrales nucleares hay una cosa que siempre está vinculada a esa imagen rara de las centrales nucleares, que son esas torres que largan humo. Bueno, esas torres no largan ningún humo, largan vapor. Su nombre es torres de enfriamiento. En general el mundo las asocia Homero Simpson, digamos, por estas cosas de la vida. Bueno, nosotros en general no necesitamos torres de enfriamiento porque tenemos agua. Es decir, tenemos ríos como el Paraná que no tienen en Europa y que tienen mucho más caudal que el río Colorado, por si esto dicho sea de paso. Y tenemos el mar. Entonces tenemos una fuente de agua fría que nos permite prescindir, en principio, de las torres de enfriamiento. Por eso nuestras centrales no tienen ni Homero Simpson, ni al señor Burns, ni las torres de enfriamiento. La provincia de Río Negro, además, es una provincia que forma parte inescindible del desarrollo tecnológico nuclear nacional. En la provincia de Río Negro nace el desarrollo nuclear argentino. Nace en Bariloche, la vieja historia de Ronald Richter, que seguramente todos conocen. Y luego de Ronald Richter, el Centro Atómico Bariloche. Luego del Centro Atómico Bariloche, los reactores de investigación. En la década del 70, INVAP. Bariloche es fantástica por muchas cosas, pero también es fantástica porque es un polo de desarrollo tecnológico, porque es un pequeño Silicon Valley en la Argentina. Hoy INVAP, por supuesto, es una empresa tecnológica, hace muchas más cosas que nucleares, pero el punto de partida fue ese. Y lo que tenemos ahí es conocimiento. Entonces, esta provincia es una provincia que además tiene eso, está históricamente vinculada con el desarrollo tecnológico nuclear nacional, que es generación de energía eléctrica, pero que es mucho más que generación de energía eléctrica. Entonces, para nosotros, completar ese ciclo, digamos, es poner esta provincia como uno de los centros del clúster tecnológico tecnológico más sofisticado que tiene nuestro país, que es el nuclear. Me parece que ese es el marco general en el cual nosotros tomamos esta decisión. Por supuesto, ahora hay mucho trabajo técnico que se hizo, del cual seguramente hablaron ayer. El trabajo técnico se va a hacer, nos lleva mucho tiempo, por eso también dos años. Nos lleva mucho tiempo en caracterizar el sitio, entender muy bien de qué sitio se trata. Por supuesto, nuestros socios de CNNC, la empresa china, también van a participar de esto, porque entre otras cosas tienen que ponerle costo a eso, que es muy importante. Nosotros trabajamos muy alineados con los costos, la energía nuclear tiene que ser competitiva con otras fuentes. Entonces, es muy importante tener también los costos como elemento, y en ese sentido, esta provincia también es una ventaja. Y bueno, ese me parece que es el marco general. Si ustedes me permiten, también me gustaría poner en claro, digamos, lo que significa la contribución nucleoeléctrica a la matriz energética argentina. Como les dije de entrada, la energía nuclear es una fuente energética limpia. Básicamente, las fuentes energéticas son tomas o no lo mismo. Es decir, tenemos, digamos, bueno, salvo aquellas que están basadas en el sol, pero digamos, en general, las fuentes tradicionales, tenemos una turbina y detrás de la turbina hay algo, agua que pasa, gas, fuel oil, gasoil, o un reactor. Tener un reactor detrás implica tener fuentes energéticas que están en la base, que están disponibles y que no generan gases de efecto invernadero. Es muy importante tener en cuenta esto, porque, por supuesto, el principal problema que tiene la energía nuclear es que a mucha gente, no es el caso particularmente de Argentina, digamos, que no está entre los países donde esto es más fuerte, pero a mucha gente no le gusta. Esto hay que decirlo, hay mucha gente que no le gusta porque le tiene miedo. Y los miedos de la gente son miedos razonables. En tanto, la gente no tiene por qué ser toda experta en todo. Yo no sé nada de mecánica. Entonces, el mecánico, llevo el auto mecánico, pienso, uy, bueno, este me debe estar cobrando un poco más, pero finalmente, bueno, el tipo sabe de mecánica. Lo mismo, no podemos pretender que toda la población argentina entienda como los expertos que entienden sobre energía nuclear. Y eso a veces genera miedo, porque la transformación de la naturaleza, imagínense lo que significa transformar, digamos, meterse con el átomo, a veces genera miedo. Bueno, la única manera de enfrentar nuestros miedos es con información, con transparencia, con información clara. Y para eso estamos, ¿sí? Yo simplemente les sugiero a todos los que están aquí que se den una vuelta por embalse, por ejemplo, en Córdoba. Vean embalse, googleen embalse. Vean el lago de embalse, hay barcos, gente pescando, lanchas, ¿cómo se llaman estos? Los jet ski. Y hay una central nuclear de hace 40 años. ¿Y la central nuclear afectó negativamente? No, ¿fue neutra? No, fue positiva, porque implicó que gente se fue a vivir ahí, que gana recursos. Incluso la gente en NASA gana muy bien, hay que decirlo. Digamos, saben, tienen un expertise valioso y entonces está muy bien paga, digamos, ¿sí? Y hay gente que va, que invierte, que trae a su familia, que sus hijos van al colegio, que vienen amigos a verlos, que viene gente del exterior a ver la central, porque el mundo nuclear argentino está muy integrado con el exterior. Nucleoéctrica Argentina es un miembro senior y activo del WANO, que es la Asociación Nuclear de Operadores Nucleares. Entonces viene gente, va gente de CONEA, expertos, esa gente va a algún bungalow, algún hotel, el tipo que tiene hotel lo amplía, se pone otros, entonces se arma un centro interesante, viene un turista porque hay calidad, porque el bungalow mejora su calidad, y es un círculo virtuoso. Cuando la inversión pública está hecha de manera sustentable, es un círculo virtuoso para todos, para el Estado, que invierte dinero que después le vuelve, para la sociedad, para el sector privado, etc. Vayamos a Embalse, vayamos a Lima, en la provincia de Río Negro, caminemos por sus calles y preguntémosle a la gente qué piensa de la central nuclear, a los operadores turísticos, a los tipos que tienen hoteles, a la gente que tiene restaurantes, etc. ¿Qué piensan de que esté el Nucleoéctrica Argentina ahí? ¿O qué piensan de que esté en Bariloche INVAP, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Centro Atómico Bariloche, los reactores de investigación? Por supuesto, esto en una sociedad democrática lo que hay que hacer es dar los debates. Ahora, no hay ninguna duda de que una inversión como esta es absolutamente beneficiosa para la región, ninguna. Y a nosotros nos parece muy bueno, digamos, que finalmente eso es lo que tiene que hacer un gobernante, buscar mejorar la calidad de vida de sus representados, de sus ciudadanos. En una democracia pasan dos cosas. La primera es que nos movemos en algo que llamamos espacio público, es decir, las decisiones se toman teniendo en cuenta la opinión de la gente. Y eso entonces implica que los gobernantes tienen que ser transparentes. Y por otra parte, cada tanto, la ciudadanía evalúa a los gobernantes en una urna. Entonces, por supuesto, lo que hacen los gobernantes por definición, sean mejores, sean peores, es tomar decisiones que mejoran la calidad de vida de la población. Y esta es una decisión que tiene que ver con eso. Me parece que esa es la cuestión y por eso me parece que es una buena decisión para la provincia y yo valoro, digamos, la resolución que ha tenido la provincia. Nosotros, esto se da en el marco de una apuesta futuro por parte del Estado Nacional de tener fuentes diversificadas energéticas, ¿sí? Apostar a renovables, apostar a crecer nuclear, para depender menos, sin que deje de existir, porque Argentina es un país que tiene gases, sería absurdo, digamos, ¿sí? Pero depender menos de las fuentes energéticas basadas en lo que llamamos combustibles fósiles. Nosotros tenemos la suerte, además, de que nuestra matriz fósil es poco dependiente del carbón. No es el caso de otros países del mundo, como muchos países europeos, o como los Estados Unidos, ¿sí? Una pastillita de este tamaño, de, digamos, un elemento combustible que tiene más o menos este tamaño, me da no sé qué hablar de esto teniendo a Sinat, a Ozuna, a Walaka, pero bueno, perdonen, sino, digamos, es una pastilla así, ¿cuánta energía genera equivalente a cuánto de carbón? Creo que es un poco menos de una tonelada, pero pongamos 500.000 kilos, ponele, 500 kilos, digo, perdón. Bueno, imagínense lo que son 500 kilos de carbón quemándose, ¿sí? De carbón mineral, ¿sí? Bueno, una pastilla de uranio, que creo que implica el 2, 3% del costo total de generación de una central nuclear, genera lo mismo que media tonelada de carbón, pongamos, ¿sí? Voy a dar dos ejemplos, con todo respeto, porque cada región y país del mundo toma la decisión que quiere, de lo que pasa con algunos países europeos, ¿sí? Algunos países europeos han apostado fuertemente, tomaron dos decisiones, que a nuestro juicio son decisiones que nosotros preferimos no tomar. Una, que nosotros apoyamos y estamos haciendo, apostar en la medida en que sea posible a las fuentes renovables. Nosotros tenemos buena radiación solar y buenos vientos. Ahora, hay algunas regiones del mundo que han apostado al crecimiento de fuente renovable y al decrecimiento de fuente nuclear, ¿sí? Eso que ha producido mayor dependencia al carbón. No hay manera. Si uno depende más de renovable, cuando uno invierte en renovable, tiene que acompañarlo con firme, ¿sí? O sea, con energía de base disponible 100%. Si yo desinvierto en nuclear e invierto en renovables, hoy, por lo menos hoy y en las próximas décadas, dependo más de fuente fósil. No quiero con esto que nadie suponga que nosotros estamos queriendo salir de la fuente fósil pasado mañana. Argentina es un país productor de gas, sería absurdo. Lo que tenemos que tener, como todo en la vida, es un buen balance, ¿sí? Es una fuente, digamos, una matriz diversificada. Y por eso la decisión de expansión y también por las muy buenas características de esta provincia que un poco relaté aquí, es decir, características naturales, de población, tecnológicas, de desarrollo nuclear, nos parece una gran decisión apostar por esta provincia.